Hola a todos, bienvenidos a C-Docs999 Y ahora mismo estamos en Youtube Y vamos a reaccionar el capítulo de Poppy El trailer oficial de Poppy Playtime capítulo 2 Y a ver que sale Un peluche de Huggy Wuggy Esto apareció en una imagen Se aprende de lado Eso, eso es una nueva mano Del Grab Pack Está cogiendo, cógelo poquito a poquito Se lo coge Dios mío, qué guapísimo Otra mano Otra mano O esa es Kisimisi ¿Una mano eléctrica o qué? O sea, básicamente Te mira cada movimiento Este personaje se rumoreaba Ah, pues parece que no es Kisimisi Pero se veía más guapo en los dibujos que hacían A ver, vamos a mirarlo A ver, lo primero que vemos en el trailer Lo primero que vemos Es un peluche de Huggy Wuggy Que es cogido Por una mano extraña Por una mano extraña A ver, esto ya es raro Que después sabremos cuáles Y dije cosas terribles Y ahora aparece este Esto Digamos que esto es como una especie de atracción Con un trenecito Bastante raro Ok, si se dan una fábrica de juguetes No sé qué esperar ¿Dónde voy a empezar? Ok A ver Esta parte No sabía explicarla muy bien Esto se me la saltó Tú eres perfecta Esta parte es muy épica La mano verde Sí, ahora tenemos una mano verde Del Grab Pack Está bastante guapo, ¿eh? Mira, aquí se ve que Es mucho más estirable en la mano Aquí se puede ver Como la mano tiene una especie de Aura electrificada A ver Se puede ver que tiene Como una especie de Aura electrificada O algo No sé Este Esto tampoco Me parece muy raro A lo mejor también hay una mano amarilla Lo que es muy poco posible Aquí podemos ver Un jueguecito De parque Ok, esta parte es súper épica Este personaje Se iba rumoreando Se iba rumoreando Se iba rumoreando Y se veía más bonito En los dibujos Pero se iba rumoreando Y está bastante bonito, ¿eh? Bastante cool Capítulo 2 Mod Games Vale Ok Esto me ha puesto Esto es muy curioso, ¿eh? Esto es muy curioso A ver O sea Todo empieza súper normal Bueno, más o menos Que aparece aquí Y después Hola, soy la araña Hola, soy la araña Bueno Esto explica el Bueno, también podría ser que En el anterior trailer Sonaba la canción de Itzy Bitszy Spider Que es como Había una araña Que se cayó por una tubería Y volvió A subir Entonces esto podría ser una referencia Y bueno Aquí sale Fly B Así es como se llama el capítulo Supongo Y bueno Eso Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Y suscribiros Adiós 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 Adiós